ah les falta más de un tercer de dientes nada más Lo que acabo de escanear se puede ver aquí en la pantalla y la parte buena sobre todo esto, que con estos colores se ve si el trabajo que has preparado tiene sitio o no, si tienes que rectificar algo. Entonces se manda este archivo al laboratorio. Normalmente en 48 horas tienes aquí la pieza y sobre todo antes de mandar al laboratorio y que el laboratorio te diga si está bien o mal la impresión, tú ya estás revisando el trabajo aquí. Entonces te ahorras un montón de problemas. Y tengo aquí esto para que veáis lo mismo que se ha hecho, que es de otra pieza de otro paciente, pero es exactamente igual y te voy a enseñar que sería un trabajo parecido a esto, que es ese boquete, el que le falta al paciente y el laboratorio hace esta piececita que la encaja aquí. O sea, el nivel de ajuste, se hace una muela perfecta, fresada y el nivel de ajuste perfecto. Gracias a todos muy buenas, gracias o no. Gracias.